De pequeñas ideas surgen grandes cosas. Doña Soraya Ramírez puede dar fe de ello. Inició elaborando tarjetas personalizadas para festejar cumpleaños de sus hijos. Años después, convirtió esta idea y pasión por el diseño en una pequeña empresa a la que nombró Mis Tarjetas Detalles a Mano. Nos ha ido bien, los diseños, siempre estamos como viendo lo que va saliendo de nuevo, lo que vemos que a las personas les gusta. Por ejemplo, nosotros acabamos de diseñar lo que son los sobres para dinero, que vos sabes que ahora todo el mundo te pide dinero en efectivo en los eventos. Un valor agregado es que en esa empresa apoyan a las mujeres en la inserción laboral. Todos los productos que elaboran tienen un toque femenino. Soy súper feminista, ayudo mucho a las mujeres, me gusta más. Siento que, sin menospreciar a los hombres, que las mujeres somos más emprendedoras en ese aspecto, pues más trabajadoras, obtenemos más metas fijas de lo que queremos en la vida. Entonces creo que por eso yo siempre pienso que en el ambiente, por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos solo somos mujeres. Solo hay uno que es el motorizado que anda en todo el lugar. Trabajar en lo que a uno le apasiona es el mayor placer que uno puede tener en su vida diaria. Esas féminas están contentas de poder ganar su propio dinero y de trabajar en lo que les gusta. Nunca pensé, verdad, trabajar en este trabajo, pues nunca me imaginé de aprender a hacer bolsa, porque cuando yo vine aquí no podía armar. La jefa nos enseñó paso por paso cómo era que íbamos a hacer. Y hemos aprendido, pues, a hacer las postales, las tarjetitas, todos hacemos aquí. Y es algo bonito, pues, porque como dice la compañera aquí, nos distraemos, ¿verdad? Esto es algo bonito porque lo entretiene mucho a uno, no piensan en sus problemas, es como algo de distracción, es algo bonito. Y aquí como las compañeras, pues, todos nos llevamos bien, nos tratamos bien, con respeto y todo. En esta empresa elaboran tarjetas comerciales y personalizadas. Además del diseño, hacemos todo, o sea, hacemos el levantado de texto, la invitación, todo. Entonces, este, creo que tenemos todo integrado en una misma empresa, pues, o sea, que yo hago todo, hacemos todo, no hay necesidad, por ejemplo, que yo hago el diseño y alguien me va a imprimir o algo así. No, nosotros hacemos todo, el diseño, impresión y hasta los nombres de los invitados ponemos en las tarjetas. Es personalizada la persona que me viene a dar a hacer la tarjeta. Lo primero es, ¿qué es lo que ella quiere para su evento? Porque, por ejemplo, si es de piñata, pues, el personaje que quieren, cómo lo quieren, y si es para boda o 15 años igual, pues, los colores, los materiales que usamos, las texturas de los papeles, los cortes y los tamaños. Y una vez que ella tenga la idea o lo que el cliente quiere, yo diseño. En este mes de diciembre, lo que más buscan los clientes, según la dueña de esta empresa, son las tarjetas para bodas de Navidad y Año Nuevo. Ahorita las bodas, todo el mundo se casa en diciembre. Boda, tenemos primera comunión y creo que después vienen bautizos y tenemos algunos 15 años, fíjate, en esta fecha, pero creo que lo más son bodas. También para las empresas que te encargan tarjetas que son personalizadas, por ejemplo, que regalan a los clientes y entonces nosotros les ponemos su logotipo o su mensaje que ellos quieren personalizado. Porque no hay mejor detalle que una tarjeta ella con amor. Siempre les digo a mis clientes que la tarjeta de invitación es la presentación de tu evento. O sea, a como llega una tarjeta a tus manos, vos así decís, así va a ser el evento. Con imágenes de Salvador García Marchimposo, de Sol a Sol.